Estados Unidos tiene un gran problema con las drogas, y los cárteles mexicanos son una gran parte de él. Día tras día, las drogas entran en Estados Unidos por la frontera sur, y los opiáceos artificiales como el fentanilo se han vuelto tan problemáticos que la gente ha empezado a pedir al gobierno estadounidense que actúe militarmente para acabar con los cárteles. Sin embargo, al gobierno estadounidense no le convence la idea, lo que lleva a la gente a preguntarse qué le impide atacar simplemente a los cárteles mexicanos. En este vídeo analizaremos por qué Estados Unidos duda tanto. Los esfuerzos internos de México, el ejército estadounidense, es indiscutiblemente el más fuerte del mundo. La sola idea de enfrentarse militarmente a Estados Unidos asusta a cualquiera. El gobierno estadounidense lo sabe, y sigue invirtiendo en su ejército para hacerlo cada día más fuerte. Solo en 2022 se gastaron 766.000 millones de dólares, cerca del 12% del presupuesto federal del país, solo en defensa. Eso es más de lo que gastó en educación, transporte y desarrollo comunitario y regional juntos, y alrededor del 40% del gasto militar mundial en ese año. Parecería que si Estados Unidos se enfrentara a un riesgo tan grave que supusiera la muerte de 80.000 en 411 de sus ciudadanos solo en 2021, tendría sentido que emprendiera acciones militares y llevara la lucha a los cárteles responsables. Sin embargo, aunque esto parece lógico, hay mucho más que simplemente enviar una tonelada de soldados a México y hacer que acaben sistemáticamente con los cárteles, y cuanto más se analizan la situación y las circunstancias, más se ve lo complejo que es, lo suficientemente complejo como para justificar la no intervención militar. El principal problema de una intervención militar en México es que México es una nación soberana. Nunca ha sido, precisamente, lo más fácil conseguir el apoyo suficiente para intervenir en una nación extranjera. En realidad, los cárteles de México son principalmente un problema de México y debería corresponder al gobierno mexicano determinar cómo solucionar este problema. Sería un caso diferente si México estuviera pidiendo tropas estadounidenses, pero actualmente no es así. Algunas personas pueden argumentar que tal vez el gobierno mexicano no está haciendo todo lo que debería y tal vez necesita un poco de ayuda, a pesar de que no la está pidiendo. Para ser justos, el gobierno mexicano lleva mucho tiempo intentando luchar contra este problema. Aunque mucha gente cree que una parte del gobierno mexicano es cómplice de la continua presencia de los cárteles de la droga. Durante las investigaciones de la DEA surgidas tras la muerte de Enrique Kiki Camarena, el gobierno estadounidense descubrió que muchos miembros de la policía y políticos estaban en nómina de los cárteles. No sería de extrañar que hoy ocurra lo mismo. A pesar de ello, el país ha tomado algunas medidas decisivas a lo largo de los años para debilitar a los cárteles. Y la evidencia de que una pequeña parte del gobierno sea corrupta no significa que los cárteles estén patrocinados por el Estado. Las tres administraciones más recientes de México han adoptado diversos enfoques en la guerra contra las drogas. Durante la presidencia de Felipe Calderón, que duró del primo de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, la lucha contra los cárteles fue dura. Tan solo 10 días después de su toma de posesión, declaró la guerra a los cárteles de la droga. Calderón sancionó la Operación Michoacán, el primer despliegue a gran escala de tropas federales contra los cárteles de la droga. Su sucesor, Enrique Peña Nieto, tenía una visión diferente para resolver el problema de los cárteles de la droga en México. En lugar de enfrentarse directamente a los cárteles, como había hecho su predecesor, Nieto decidió, en cambio, centrarse en reducir la violencia de los cárteles. Decidió que sería una mejor táctica centrarse en reducir las tasas de asesinatos, secuestros y extorsiones, en lugar de detener a los capos más buscados de México o interceptar los cargamentos de droga. Su administración afirmó que reducir los delitos violentos era una etapa necesaria en la guerra contra las drogas, ya que debilitaría la lucha de los cárteles por el control territorial entre sí y contra el gobierno. Para ayudar con este plan, creó una Fuerza Policial Nacional, formada por 40.000 miembros, conocida como Gendarmería. No apoyó la implicación armada estadounidense en México, sino que permitió que Estados Unidos entrenara al ejército mexicano en tácticas de contrainsurgencia. Cuando el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder el primo de diciembre de 2018, una de sus agendas centrales fue hacer frente al crecimiento de los cárteles. Respaldó reformas constitucionales que autorizaron la participación continua de la seguridad pública militar mexicana durante cinco años más. Pensó que el ejército estaba mejor equipado para hacer frente a los cárteles, sobre todo porque estos entrenan a muchos de sus miembros para que sean soldados. Estos miembros reciben una formación de tipo militar, en la que se les enseña a utilizar todo tipo de armas sofisticadas, a trazar estrategías para sus movimientos y a hacer uso de sistemas de inteligencia impresionantemente sofisticados. Esto ha hecho que la policía local sea incapaz de enfrentarse adecuadamente a los cárteles, ya que a menudo se ven superados en armamento y número. Al recurrir al ejército, las probabilidades se inclinan ligeramente a favor del gobierno. Sin embargo, el presidente López Obrador optó por utilizar al ejército de una forma mucho más suave que sus predecesores. El ejército no será tan activo en la guerra contra el narcotráfico, y afirmó que se centrará en combatir las causas subyacentes de la delincuencia, en lugar de atacar directamente a los delincuentes. El gobierno de López Obrador también ha despenalizado el consumo de ciertas drogas como el cannabis. ¿Cuál es la razón? Bueno, los investigadores argumentan que la despenalización de las drogas en realidad ayuda a los que sufren de abuso de drogas y hace que sea más fácil para ellos mejorar. Según la Fundación Alcohol y Drogas, la despenalización DAAP puede ayudar a definir el consumo de drogas como un problema sanitario y social y reducir el estigma perjudicial que pesa sobre las personas que consumen drogas. Reducir el estigma al tiempo que se amplía el acceso a los servicios de tratamiento podría mejorar significativamente los resultados sanitarios de las personas que consumen drogas. Esto ha funcionado en Portugal, que despenalizó todos los tipos de drogas en 2001. En 2018, la tasa de mortalidad por drogas del país se desplomó hasta ser cinco veces inferior a la media europea y una quincuagésima parte de la de Estados Unidos. Lo ideal sería que estas medidas se combinaran para ser duros con el cártel mediante ataques del ejército mexicano y al mismo tiempo reducir la dependencia de las drogas por parte de la población. Si menos gente compra drogas, los cárteles ganan menos dinero con ello y con el tiempo, su control se debilitará hasta el punto de resultar impotentes. Sin embargo, este no ha sido el caso. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, los cárteles no solo dependen de la venta de drogas. Claro, es por lo que son más conocidos, pero también están involucrados en el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, la falsificación y todo tipo de actividades ilegales. Aunque el gobierno eliminara por completo el narcotráfico, los cárteles seguirían vivos y fuertes. Otra razón es que mientras siga habiendo mercado para las drogas, los cárteles no dejarán de producirlas. Estados Unidos es un gran mercado para las drogas mexicanas. Así que mientras siga habiendo demanda de Estados Unidos, la oferta de los cárteles continuará. Puede que estés pensando, bueno, esto debería justificar la intervención estadounidense en México, ¿no? Pues no. ¿Por qué la intervención militar estadounidense puede ser problemática? Verás, México es bastante receloso de tener fuerzas americanas en su territorio. En el pasado, Estados Unidos ha tenido sus fuerzas en tierras mexicanas y no fueron los mejores tiempos para México. La primera vez que las fuerzas estadounidenses entraron en territorio mexicano fue durante la Guerra Mexicano-Estadounidense, que duró de 1846 a 1848. Esta guerra comenzó como resultado de la anexión estadounidense de Texas, el 29 de diciembre de 1845. En aquel momento, México aún consideraba a Texas parte de su territorio. Al final de la guerra, el gobierno estadounidense se había apoderado de una gran parte del territorio mexicano. En el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que puso fin oficialmente a la guerra, México cedió alrededor del 55% de su territorio, incluidos los actuales estados de California, Nevada, Utah, y la mayor parte de Colorado, Nuevo México y Arizona. México también renunció a todas las reclamaciones sobre Texas y reconoció el río grande como límite sur de Texas. México acabó cediendo 529.000 millas cuadradas o 1.370.000 kilómetros, lo que supuso la tercera mayor adquisición de territorio por parte de Estados Unidos. Desde entonces, México se ha mostrado bastante escéptico ante la presencia militar estadounidense en su territorio. Sin embargo, esa no sería la última vez que Estados Unidos enviaría su ejército a México. Durante la Revolución Mexicana, de 1910 a 1917, Estados Unidos ordenó dos incursiones en territorio mexicano. Una en 1914, para ocupar Veracruz, y otra en 1916, en un intento de capturar al general mexicano Pancho Villa. Aunque ahora es improbable que Estados Unidos intente anexionarse tierras que pertenecen a México, la mayoría de los países se mostrarán muy recelosos de tener fuerzas extranjeras cerca durante un largo periodo de tiempo, y México no es una excepción. El uso del ejército estadounidense también afectará a un montón de inocentes, y podría tener muchos daños colaterales. Por un lado, Estados Unidos tiene predilección por los ataques con aviones no tripulados. De acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores, Solo en 2016, Estados Unidos lanzó alrededor de 26.172 bombas en siete países. Si Estados Unidos comenzara a lanzar bombas en México, sin duda habrá víctimas civiles, especialmente en lugares con poblaciones densas. Esto es algo que México no puede permitirse que ocurra. Además, la intervención militar debilitaría el poder del gobierno mexicano, y podría dar lugar a una lucha por el poder entre los gobiernos estadounidense y mexicano. Otra cosa que el gobierno mexicano no quiere. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de la intervención extranjera, especialmente por parte de IEI UUU. Después de que cuatro ciudadanos estadounidenses fueran secuestrados y dos asesinados por miembros del cártel del Golfo en marzo de 2023, los legisladores republicanos estadounidenses iniciaron una campaña para ejecutar una acción militar contra los cárteles. El grupo, liderado por Lindsey Graham, de Carolina del Sur, impulsó la aprobación de la ley para acabar con las organizaciones y sindicatos criminales notorios, agresivos y sin remordimientos, también conocida como Ley Narcos. Esta ley designaría a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En consecuencia, Estados Unidos estaría facultado para congelar los activos relacionados con ellos, denegar a sus miembros la entrada en Estados Unidos e imponer sanciones a cualquier grupo o país que mostrara algún tipo de apoyo hacia ellos. La ley también daría más libertad al ejército estadounidense para lanzar ataques contra los cárteles. El gobierno mexicano se apresuró a rechazar esta campaña como un ataque a su soberanía. No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en nuestro territorio, y mucho menos que intervengan las fuerzas armadas de un gobierno, dijo el presidente López Obrador. Está muy claro que México no se siente cómodo con la presencia de tropas estadounidenses. Y eso sin tener en cuenta que los cárteles mexicanos utilizan niños soldados, algunos de tan solo 11 años. Si Estados Unidos luchara contra los cárteles, tendría que luchar contra niños y posiblemente matarlos. Este no es el tipo de imagen que quiere para sí misma. Y sin duda, afectará a la forma en que las naciones extranjeras se relacionan con ella. Esto es algo que los propios Estados Unidos querrían evitar a toda costa. Las acciones militares suelen ser muy agresivas y alejan a mucha gente de la zona afectada. Si Estados Unidos atacara México, mucha gente huiría para evitar quedar atrapada en el fuego cruzado, y el lugar al que más probablemente irían es Estados Unidos. El aumento de la inmigración en Estados Unidos podría ser problemático, especialmente porque la tendencia en los últimos años han sido las acciones para intentar limitar la entrada de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El coste es otro aspecto importante a tener en cuenta si se llega a producir una intervención militar. Cuanto más tiempo estén las tropas estadounidenses en un país extranjero, más se disparan los gastos. Cuando Estados Unidos planeó intervenir en Afganistán para luchar contra los talibanes, se suscitó un discurso nacional sobre los pros y los contras de la presencia estadounidense en una nación extranjera. Muchos de los recursos del país se gastarán luchando contra un enemigo durante años. Dinero que podría haberse empleado en otras cosas. Y si algo hay que aprender de Afganistán, es que ni siquiera el poderío del ejército estadounidense, incluso después de Wentz y Ayos, es suficiente para garantizar el éxito. Se gastaría mucho dinero, y las vidas de las tropas también correrían peligro. Si la intervención no funciona como se pretende, podría ser embarazoso para el gobierno estadounidense. Si se tiene en cuenta que, durante su estancia en Afganistán, Estados Unidos gastó una media de unos 300 millones de dólares diarios en su guerra contra los talibanes. Está claro por qué a algunas personas en Washington no les convence del todo la idea de enviar soldados a México. Muchos argumentarían que ese dinero se emplearía mayor en encontrar una solución que no desemboque necesariamente en una agresión militar. Que es algo que tanto México como Estados Unidos desean. Ningún Estado quiere gastar todo tipo de tiempo y recursos en una campaña militar agresiva, si puede evitarlo. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno estadounidense para combatir la amenaza de los cárteles de la droga sin hacer algo tan drástico como designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras? Veámoslo. Efecto sobre las relaciones internacionales. Aunque pueda parecer que los cárteles han tensado las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, México sigue siendo uno de los mayores aliados de Estados Unidos. Ambos países se benefician enormemente el uno del otro. De hecho, el 12 de diciembre de 2022, Estados Unidos y México celebraron 200 años de relaciones diplomáticas. Comparten una frontera de 3.000 kilómetros, con 47 puertos de entrada terrestres activos, y cada día los países intercambian personas, bienes y tecnología. Se calcula que más de 1,6 millones de ciudadanos estadounidenses viven en México, y este país sigue siendo el principal destino extranjero para los viajeros estadounidenses. Estados Unidos comparte muchos intereses con México, y ninguno de los dos países querría perder al otro como aliado. Simplemente no beneficiaría a nadie. Solo en 2021, Estados Unidos intercambió con México bienes y servicios por valor de 725.700 millones de dólares, lo que convierte a México en el segundo socio comercial de Estados Unidos, solo por detrás de Canadá. El Departamento de Comercio de Estados Unidos también afirma que en 2019, las exportaciones de bienes y servicios a México apoyaron un estimado de 1,1 millones de empleos. En marzo de 2023, el comercio entre ambos países alcanzó los 72.100 millones de dólares. Mientras México abastece a Estados Unidos con cosas como automóviles, autopartes, suministros médicos y capital humano, Estados Unidos abastece a México con productos energéticos como petróleo, gasolina y gas natural licuado. Además, el stock de inversión extranjera directa de empresas estadounidenses en México se situó en 110.700 millones de dólares en 2021, mientras que el stock de inversión mexicana en Estados Unidos superó los 48.100 millones de dólares en 2021, según el Departamento de Comercio. México y EEUU forman parte del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, conocido como USMCA, que es una alianza comercial norteamericana que sustituyó al desaparecido Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el USMCA, que entró en vigor el 1 de julio de 2020. Permite y apoya entornos comerciales más libres y el crecimiento económico de tres de las mayores economías de América del Norte y beneficia a más de 500 millones de consumidores. El acuerdo reduce los costes de funcionamiento de las empresas y facilita las transacciones transfronterizas y el transporte. Prohíbe los derechos de aduana sobre las mercancías distribuidas electrónicamente y mejora la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, entre otras cosas. Si Estados Unidos interviniera militarmente, tensaría enormemente las relaciones comerciales, lo que a su vez supondría un coste para ambos países, literalmente. En todo caso, tendría más sentido que el gobierno estadounidense trabajara codo con codo con México para ayudarles en lo que necesiten, que es lo que ha estado haciendo todo este tiempo. En la actualidad, Estados Unidos desempeña un papel consultivo en la seguridad mexicana. Proporciona a las fuerzas de seguridad mexicanas información sobre los cárteles y luego depende del gobierno mexicano actuar o no en consecuencia. Mientras hablamos del impacto económico que tendría una intervención militar estadounidense en las relaciones comerciales bilaterales entre él y México, también debemos discutir el efecto que tendría en la propia economía mexicana. México gana mucho dinero con el turismo. En 2021, el turismo representó alrededor del 7,5% del PIB del país. Además, como dije anteriormente, México sigue siendo el principal destino extranjero para los estadounidenses. Eso cambiará si Estados Unidos etiqueta a los cárteles como FTOs. No solo menos gente querrá visitar México, sino que incluso los gobiernos extranjeros no querrán hacer negocios con ellos. Esto desangrará la economía mexicana, haciendo la vida más difícil para millones de mexicanos, lo que a su vez solo fortalecerá a los cárteles. ¿Cómo fortalecerá a los cárteles? Bueno, los cárteles dependen del apoyo público para prosperar. No solo reclutan al público, sino que también dependen de él para que les proteja y les proporcione información. La mayoría de las veces lo consiguen aprovechándose de los fallos del gobierno. Millones de mexicanos son pobres. Unos 55,7 millones. Es decir, el 43,9% de la población del país. Los cárteles se abalanzan sobre las comunidades y les proporcionan comodidades como comida y ropa. Y a cambio confían en que la gente les protea del gobierno. También proporcionan escuelas, hospitales y otras infraestructuras. Durante la pandemia de COVID-19, los miembros de los cárteles proporcionaron alimentos, medicamentos e incluso juguetes a los niños. Es una inversión que da sus frutos. La gente ve a los cárteles menos como criminales y más como personas que estuvieron a su lado cuando eran más vulnerables. Para la gente, el gobierno no les da lo que necesitan porque no se preocupa por ellos. Sin embargo, los cárteles sí lo hacen. Y eso es suficiente para que muchos mexicanos excusen los crímenes que cometen. A muchos mexicanos, incluso a los que desconfían de los cárteles, no les importa disfrutar de sus beneficios. Mientras no se metan en el lado equivocado de los cárteles, pueden vivir en relativa normalidad. Y esto ha durado tanto que algunas personas ya no saben quiénes son los malos. Así que si cualquier acción hace que el gobierno mexicano parezca menos fiable, más gente simpatizará con los cárteles. E incluso puede verse tentada a unirse a ellos, para ganar algo de dinero. Acciones que pueden ser contraproducentes. Un par de meses antes de la propuesta de la ley narcos, el congresista republicano Dan Crenshaw, de Texas, propuso una legislación diferente en un intento de ayudar en la lucha contra las drogas, especialmente las drogas procedentes de México. Propuso la ley de declaración de guerra a los cárteles de 2023. Esta ley no solo impondrá sanciones a los gobiernos que no actúen contra los cárteles, sino que también aumentará las penas contra los individuos que actúen como cómplices de los cárteles con condenas adicionales de 15 años. La ley también daría a Estados Unidos la capacidad de intervenir militarmente, pero no de forma tan agresiva como lo haría la ley narcos. Dan Crenshaw espera que Estados Unidos utilice la amenaza de una acción militar como moneda de cambio para inducir la cooperación internacional con México. Si México supiera que Estados Unidos traería soldados, tanto si decide actuar con decisión como si no, se sentiría más atraído a trabajar con el gobierno estadounidense para derrotar a su enemigo común. Con Estados Unidos y México trabajando juntos, los cárteles no tienen ninguna posibilidad de ganar. Crenshaw afirmó que no significa necesariamente lanzar bombas de inmediato. Desde el punto de vista diplomático, significa que tenemos una influencia totalmente nueva sobre el gobierno. Al gobierno mexicano no le gusta enfrentarse a este problema. Prefiere ignorarlo. Es evidente que se trata de una guerra real y que necesitan nuestra ayuda, y deberíamos tener una autorización para permitirlo. Creo que esto le da ventaja al presidente, y pensaría que sería una victoria. Si Estados Unidos y México cooperaran en el empleo de la fuerza militar, dejaría de ser un acuerdo unilateral. Esto significaría que la cuestión de si Estados Unidos tiene planes de invadir, México, quedaría anulada. Sería obvio desde el principio cuál es el papel de cada parte, y que ambos países solo están haciendo lo que tienen que hacer para librarse de un enemigo mutuo. En teoría, el plan del congresista Dan Crenshaw parecería bastante sólido y con probabilidades de funcionar, pero es algo más complejo que eso. El plan depende en gran medida de la cooperación, y aunque ambos países son grandes aliados, hay algo que los cárteles tienen como arma para ponerlo en peligro, la corrupción. La corrupción es una herramienta que los cárteles han utilizado en su beneficio. Pagar a policías, soldados e incluso políticos ha sido una de las formas más fáciles que han tenido los cárteles para operar con relativa facilidad en todo México. Los que no pueden ser comprados suelen ser asesinados, y eso asusta a mucha gente hasta la sumisión. Para algunos, todo es cuestión de dinero. Los cárteles se aprovechan de la escasa remuneración que el gobierno paga a los agentes de la ley para conseguir policías en sus nóminas. De hecho, se sabe que los cárteles reclutan a policías y militares. A los políticos corruptos tampoco les importa recibir dinero para asegurarse de que no promulgan políticas que puedan afectar a los cárteles. Al otro lado de la frontera, la historia tampoco es muy diferente. Desde agentes de la DEA hasta soldados reclutados por algunos de los cárteles más violentos, la corrupción de los cárteles está muy extendida. Los esfuerzos para librar a los dos países de esta corrupción serían bastante difíciles, ya que la corrupción suele contraatacar. Incluso si las fuerzas estadounidenses y mexicanas trabajaran juntas para deshacerse de los cárteles, habría personas en el gobierno y en el ejército que sabotearían los esfuerzos de ambas naciones solo para mantener el status quo. En cierto modo, no sería muy diferente de lo que ocurre hoy en día. La política del presidente López Obrador de Abrazos no balas ha dado lugar a un aumento de la violencia por parte de los cárteles, mientras que las fuerzas de seguridad se muestran o bien indiferentes o bien al borde de la complicidad. Si es necesario utilizar la fuerza para hacer frente a los cárteles, primero hay que resolver el problema subyacente de la corrupción. También hay que trabajar en otras cuestiones subyacentes, como el papel de la narcocultura en el crecimiento de los cárteles. La narcocultura es el resultado de una de las maquinarias propagandísticas más exitosas de la historia. Desde la ley seca hasta finales de los años 70, el narcotráfico estuvo mal visto por la sociedad. Los que vendían drogas eran vistos como marginados sociales y no mucha gente quería estar relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, de repente la opinión pública empezó a cambiar. Fue el resultado del ascenso de figuras como Joaquín, El Chapo, Guzmán y Pablo Escobar. Empezaron a presentarse como una especie de Robin Hood que se enfrentaba a un sistema opresivo. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a cantarse narcocorridos sobre los capos y los cárteles de la droga. De hecho, muchos de estos narcocorridos fueron encargados por los propios cárteles. También empezaron a aparecer imágenes favorables a los cárteles en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, las revistas y la radio. También empezaron a difundirse historias de cómo los señores de la droga vivían opulentamente y podían permitirse casi todo lo que quisieran. La propaganda funcionó. El narcotráfico pasó de ser rechazado por la sociedad a tener gente que se apresuraba a apuntarse. Hasta el día de hoy, los cárteles siguen utilizando esta propaganda para mantener a la gente de su lado e incluso reclutar. Incluso se han adaptado al uso de plataformas de medios sociales como TikTok e Instagram para este fin. Estados Unidos y México deben trabajar juntos para invertir esta tendencia. Si se quiere disuadir a la gente de apoyar a los cárteles, hay que desmantelar la narcocultura. No hay forma de que una acción militar en México solucione este problema. Si la gente se siente atraída por el atractivo de vivir opulentamente como varones de la droga, desplegar soldados no es exactamente la forma más inteligente de hacer frente a la narcocultura. En todo caso, los cárteles pueden utilizar a contra Estados Unidos y poner a más gente en su contra. La propaganda no se arregla con balas y otras alternativas funcionarían mejor que la fuerza bruta de los militares. Las sanciones también podrían ser una herramienta muy poderosa que Estados Unidos podría utilizar para incitar a México a actuar. Esto puede dañar un poco las relaciones comerciales, pero dañará más a México y el gobierno tratará de evitar sanciones duraderas en su contra. Especialmente si puede evitarlas con solo ser más proactivo en su lucha contra los cárteles. Las organizaciones criminales como los cárteles florecen cuando el gobierno parece débil, así que el gobierno mexicano tiene que demostrar que está decidido a eliminar a los cárteles para siempre. Esto puede ir en contra de la política de «abrazos no balas» del presidente López Obrador y requerirá mucho trabajo duro. Pero a fin de cuentas, la mejor respuesta a un problema originado en México es que México se ocupe de él y Estados Unidos puede ofrecerle ayuda. Si México rechaza la ayuda de Estados Unidos, tendría sentido imponer sanciones a México para mantenerlo bajo control. Sin embargo, esto también puede afectar negativamente a Estados Unidos. Sancionar a uno de sus aliados más cercanos no da buena imagen internacionalmente, sobre todo cuando puede ayudar de otras maneras. Además, México puede tomar represalias cortando el acceso de Estados Unidos a sus recursos y a su población. La plétora de problemas socioeconómicos, como la pobreza y la escasez de servicios sociales, también dificultan la lucha física contra el cártel. Las zonas controladas por los cárteles suelen ser las más pobres de México. Y lo último que necesitan esos lugares es aún más violencia, aunque la ejerza el ejército de un aliado. También militarizará aún más la zona, ya que la gente podría querer llevar armas para protegerse. Y si a la hora de la verdad tienen que elegir un bando, lo más probable es que no elijan el bando del ejército estadounidense. Está claro que es mejor encontrar alternativas que favorezcan a todos. Bueno, a todos, menos a los cárteles. El rol de China, hablando de posibles soluciones a la crisis de las drogas, es importante que hablemos del papel que desempeña China en todo esto. China ha participado en el reciente aumento del fentanilo. Aunque no es directamente responsable ni está implicada en el tráfico de este opiáceo a Estados Unidos desde México, está vinculada a él y la mejora de las relaciones diplomáticas con China podría ayudar a paralizar las operaciones de los cárteles. ¿Cómo? Bueno, cuando el fentanilo empezó a aparecer en las drogas callejeras, casi todo procedía de China y llegaba a Estados Unidos por correo caracol. Decir que el fentanilo procede de China no significa que se fabrique en ese país o que el gobierno chino tenga algo que ver con su creación y propagación. De hecho, China fue uno de los primeros países en dar la voz de alarma sobre los peligros de la droga, etiquetándola como estupefaciente en mayo de 2019. Así que esto plantea la pregunta. Si China desconfía del fentanilo, ¿cómo podría estar involucrada en su producción de alguna manera? Pues bien, el fentanilo es un opioide sintético y se fabrica a partir de la cocción de ciertas sustancias químicas. Durante años, los carteles han comprado a China esas mismas sustancias químicas necesarias para fabricar fentanilo. China ha negado reiteradamente cualquier relación con el fentanilo ilícito o con los cárteles. Independientemente de esta afirmación, las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales estadounidenses, como la Administración para el Control de Drogas, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Ejército, han rastreado las cadenas de suministro y las redes de blanqueo de dinero de los cárteles hasta China. Parecería que la solución a este problema consistiría simplemente en negociar un acuerdo con el gobierno chino para que éste dejara de enviar a los cárteles los precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo. Sin embargo, esto es más fácil de decir que de haser. En los últimos años, los lazos diplomáticos entre China y E.U. se han tensado y, para empezar, nunca fueron realmente fuertes. El gobierno estadounidense se encuentra ahora en una situación bastante precaria. Independientemente de la antipatía cada vez mayor entre ambos países, impulsada por acusaciones de robo de propiedad intelectual y espionaje, así como por las tensiones geopolíticas derivadas de cuestiones como Taiwán y la guerra de Ucrania, si se quiere abordar el problema del fentanilo en Estados Unidos, tendría que dirigirse al gobierno chino. El problema es que si China percibe algún tipo de debilidad por parte del gobierno estadounidense, podría intentar aprovecharla para exigir concesiones que podrían no redundar en beneficio de Estados Unidos o de su pueblo. Es posible que el gobierno chino esté utilizando el fentanilo como una forma de debilitar a Estados Unidos, al que considera uno de sus mayores rivales. La propia China ya lo ha experimentado. A principios del siglo XIX, los comerciantes británicos empezaron a introducir ilegalmente opiáceos indios en China para conseguir plata que a su vez utilizaban para comprar otros productos chinos. Esto desencadenó un gran problema sanitario, ya que la población se hizo adicta a los opiáceos. China decidió poner fin al comercio de drogas, lo que desencadenó la guerra del opio, que duró de 1839 a 1842. Fue durante esta guerra cuando China perdió Hong Kong a manos de los británicos. Así que es posible que los propios chinos estén utilizando esta táctica. Sin embargo, si Estados Unidos consiguiera encontrar una forma de arreglar esto diplomáticamente y detener la venta de estos productos químicos a México, sería una forma de debilitar enormemente a los cárteles. De ahí que esté muy claro que, si bien existe la tentación de correr hacia México disparando, la implicación militar puede no ser la mejor opción para Estados Unidos. El coste, las tensiones económicas y la imagen internacional de Estados Unidos están en juego si decide hacerlo. Sin embargo, queda por ver qué medidas tomarán Estados Unidos y México para solucionar este problema que asola a los dos países. Si podrán actuar con la suficiente rapidez para frenar el crecimiento de los cárteles y poner fin a la muerte de miles de personas víctimas de las peligrosas drogas que siguen cruzando la frontera cada día. Gracias por ver este video. Si quieres ver otro video fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantala ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!